Bienvenidos al sorteo 4093, estamos en Chance el Dorado mañana y para hoy sábado 11 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su custal virtual, además jugar y ganar con el chance, usted podrá hacer sus giros, pagos, recaudos, recargas y todo porque paga todo es para todo. Aquí está el ganador es el número 3687, lo verificamos, 3687, 3687, número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Felicidades a todos, juegue siempre su chance legal y juéguelo en paga todo para todos.